Si quieres convertirte en desarrollador de aplicaciones móviles este 2024, este es todo lo básico que debes conocer para poder empezar en este tipo de desarrollos. Primero, hay dos formas típicas de desarrollar aplicaciones móviles. Una es usando tecnologías nativas y la otra es utilizando tecnologías multiplataforma o también llamadas cross-platform. El desarrollar aplicaciones móviles nativas consiste en crear apps en el cual el código que escribes funciona solo para una plataforma específica, es decir, o creas apps solo para Android o apps solo para iOS. Y de hecho, esta es la forma ideal para crear apps o la que siempre se espera para llevar a cabo un proyecto en la realidad porque aprovecha todas las capacidades que ofrece el dispositivo móvil, lo que significa que tu app tendrá un buen rendimiento, además que también ofrecerá una muy buena experiencia de usuario. Sin embargo, el hecho de que este enfoque ofrezca ventajas para el usuario también significa que es un reto para el desarrollador o digamos que lo coloca más difícil para el desarrollador a la hora obviamente de crear la app o a la hora de escribir código. Porque esto significa que si tienes la idea de crear una app, tendrás que crear el proyecto dos veces, teniendo que escribir el código para una app en Android y teniendo que escribir otro código para una app en iOS. Y aunque suene fácil mantener este tipo de proyectos, en realidad no lo es, porque son dos tipos de ecosistemas distintos que no van a la par, usan distintos lenguajes de programación, usan distintas herramientas, los bugs y los errores que aparecen pueden que no tengan ningún tipo de relación y básicamente todo lo que necesites para poder crear esa app se va a necesitar el doble. Así que vas a tener que tener o bien un desarrollador para Android y uno para iOS, a su vez que esto también lleva el doble de costo. Esta es una de las razones de por qué el desarrollo cross-platform o multiplataforma se vuelve una opción tan requerida en la práctica. Porque a partir de una sola base de código puedes producir apps para varias plataformas, reduciendo el tiempo que toma llevar a la realidad una aplicación. Además de que también reduce el tiempo para resolver bugs o posibles errores por parte del desarrollador. Y este tipo de errores no se reducen porque no aparezcan, sino porque un solo bug o un solo error que pueda resolver el desarrollador inmediatamente se va a resolver en todas las plataformas que soporta ese proyecto. Ahora, para el desarrollo de aplicaciones móviles nativas tenemos dos opciones. En iOS tenemos Objective Zep, el lenguaje viejo de Apple, pero que aún puedes encontrar código en muchas apps escritas al día de hoy, por lo que a veces es necesario aprenderlo. Y en el mismo ecosistema también está Swift, que es un lenguaje mucho más moderno y que es la forma preferible o la que te recomienda Apple para crear apps en su plataforma. Y en cuanto al ecosistema de Android, tenemos a Java, que es un lenguaje muy común de utilizar para desarrollo móvil, además de también Kotlin, que es otro lenguaje mucho más moderno y sería la forma preferible actualmente de crear apps. Ahora, este es en el desarrollo nativo. En el desarrollo multiplataforma tenemos otras opciones para crear apps. Por ejemplo, allí podríamos encontrar algunos frameworks o SDKs dedicados al desarrollo móvil multiplataforma. Entre esos podemos encontrar a React Native, Flutter, Kotlin Multiplatform y NetMaui. Y vamos a ver en detalle cada una de estas herramientas porque en sí cada una tiene un ecosistema distinto e incluso un lenguaje de programación distinto. Coders, si quieren mejorar sus ingresos como programadores, el aprender inglés es un requerido. Y para aprenderlo pueden usar Imigo. Aunque consideren que tienen un buen nivel de inglés, pueden aspirar a hablar como un nativo. Así que lesen Hisar English Skills. Imigo es una de mis plataformas favoritas. Cuenta con una herramienta de inteligencia artificial diseñada para mejorar tus habilidades de conversación en inglés, ya que después de cada clase recibirás un resumen personalizado de todas tus conversaciones para que puedas identificar y corregir tus errores más comunes o mulitillas cuando mencionas frases nativas. Llevando tu dominio del idioma al siguiente nivel. Su metodología se centra en el constante speaking. Los feedbacks de los profesores son instantáneos, además de contar con las grabaciones y los mismos recursos que el profesor usa en cada clase. Imigo también ofrece una comunidad para programadores y personas dedicadas a la tecnología. Y no solo ayuda a aquellos en niveles intermedios a mejorar su fluidez, sino que también beneficia a usuarios más avanzados. Con Imigo podrás adquirir un conocimiento más profundo de las expresiones idiomáticas y también expresiones coloquiales que se usan en la vida real. Lo que te permitirá comunicarte de manera más efectiva, natural y ganar una ventaja en el mundo laboral. Así que puedes ser parte de la comunidad de aprendizaje de Imigo y contactar con personas de diversas culturas y acentos, lo que no solo mejorará tu inglés, sino que también amplía tu red profesional y cultural. Además, con el enlace exclusivo que te dejo en la descripción, podrás obtener un 90% de descuento en tu suscripción mensual o anual, así que no dejes pasar esta oferta y únete a Imigo hoy mismo para hablar como un nativo. Con Imigo podrás mejorar tu inglés y poder ser parte de una comunidad en donde hay muchas personas que están aprendiendo inglés para mejorar profesionalmente, entre ellos muchos programadores. Así que nos vemos muy pronto en Imigo. Empecemos con React Native. React Native es un framework de desarrollo de aplicaciones móviles creado por Facebook en el año 2015. Y la idea es permitirte crear apps para Android, iOS e incluso aplicaciones de escritorio para Windows y Mac. Y generando al final aplicaciones que son nativas, pero que están creadas utilizando JavaScript como lenguaje de programación, en conjunto con React, que es una biblioteca para crear interfaces de usuario en la web y que también es creada por Facebook. De hecho, para crear aplicaciones en React Native, es muy recomendado primero saber React, por lo que su público objetivo parece ser más los desarrolladores de aplicaciones web que ya están utilizando esta biblioteca para crear proyectos en el navegador. Y al ser una de las opciones con más recorrido en este ámbito de crear apps móviles nativas, al día de hoy hay muchas bibliotecas complementarias para crear cualquier tipo de aplicación. También hay muchos recursos y a su vez también hay mucho trabajo dedicado a React Native. De hecho, este proyecto lleva tanto tiempo que hasta tiene un framework encima de React Native que lo que permite hacer es poder crear apps mucho más fácilmente. Este framework se llama Expo e incluso es la forma recomendada actualmente para crear apps en React Native. Este framework tiene muchas ventajas y lo voy a mencionar en breve en un video que voy a dedicar tan solamente a hablar de React Native en el 2024. Podríamos pensar que React Native es la forma en la que podemos crear apps para iOS y Android utilizando una sola base de código y que está enfocada a desarrolladores web que quieren transicionar a ser un desarrollador móvil. Entre algunas aplicaciones importantes que usen React Native podemos encontrar a la propia aplicación de Facebook, la aplicación de Messenger, también aplicaciones móviles de Microsoft como pueden ser Skype, Microsoft Teams u Office, además de otras aplicaciones importantes que vienen por parte de empresas como pueden ser Shopify, Amazon, Tesla o similares. Flutter es un software development kit o abreviado SDK creado por Google que surgió en el 2017. Flutter usa un lenguaje de programación que no es tan popular como otros, que se llama Dart, pero que de cierta forma está inspirado en otros lenguajes como podrían ser JavaScript, Java o C Sharp, lo que lo vuelve una opción más fácil de poder aprender si te vas a dedicar a crear apps en Flutter. De hecho, el lenguaje que utiliza, llamado Dart, tiene algunas similitudes con lenguajes como TypeScript que está creado por Microsoft, solo que Dart vendría a ser como el TypeScript de Google. La idea de Flutter es permitir crear interfaces de usuario que se puedan adaptar a cualquier tamaño de pantalla y a cualquier tipo de plataforma, ya sean Android o iOS. E incluso, la idea es que este mismo código se pueda convertir en una aplicación web o aplicación de escritorio. Es decir, Flutter trata de ser la solución más cercana a poder crear una app multiplataforma, el sueño de Java. Típicamente a Flutter se le compara con React Native, al ofrecer casi lo mismo. De hecho, Flutter está inspirado en muchos conceptos que ofrece React Native. Pero el ecosistema de desarrollo, al ser mucho más moderno, está mucho más optimizado que el de React Native. Es decir, que editores, herramientas y las bibliotecas que ofrecen funcionalidades del propio CDK son mucho más potentes o tienden a generar menos errores o a no ir tan lentos, como típicamente puede llegar a pasar en el desarrollo de React Native. Así que es una de las formas preferidas actualmente para crear apps móviles multiplataforma, además que su desarrollo es bastante cómodo de poder ser llevado a cabo. Entre algunas aplicaciones importantes creadas por este CDK podemos encontrar a Google Pay, Google Earth y otras aplicaciones de Google, por supuesto, además de apps como eBay o Alibaba, entre otras. Kotlin Multiplatform Kotlin actualmente es el lenguaje más recomendado para crear aplicaciones móviles nativas para Android. Pero los desarrolladores de JetBrains no han querido quedarse solo con esta idea, sino que tienen una variación de lenguaje que permite usar la misma base de código para generar aplicaciones para Android, iOS, aplicaciones de escritorio e incluso aplicaciones web al mismo estilo que le ofrece Dart o JavaScript, solamente que por parte de este lenguaje Kotlin. Es decir, Kotlin Multiplatform son características del lenguaje Kotlin, además de un conjunto de herramientas que te permiten crear apps para distintos entornos usando una misma base de código. Está creado por JetBrains, la misma empresa que desarrolla los IDs de múltiples lenguajes de programación como pueden ser PyCharm, Intel iID o WebStorm, entre una variedad mucho más amplia de IDs y herramientas. Y entre algunas aplicaciones que puedes encontrar desarrolladas utilizando Kotlin pueden ser Netflix, McDonald's o Cash App. Punto Net MAUI Punto Net MAUI, que viene de Punto Net Multiplatform App UI, es la opción que provee Microsoft actualmente para crear apps multiplataforma y aplicaciones de escritorio multiplataforma también usando el lenguaje principal de la empresa, que es C-Shark, adicionalmente de su framework Punto Net. Es decir, Punto Net MAUI es la evolución natural de Xamarin Forms para crear apps multiplataformas que sean modernas y que puedan tener un peso suficiente como para poder ser ejecutadas en cualquier tipo de plataforma. Y aunque en teoría este framework lo puedes utilizar para crear una enorme variedad de aplicaciones móviles, desde aplicaciones empresariales, de productividad hasta juegos o aplicaciones de entretenimiento, por lo general es una buena elección en entornos empresariales donde se está utilizando herramientas de Microsoft al usar el mismo entorno de desarrollo y los mismos lenguajes de programación y servicios y módulos similares que probablemente una empresa ya debe estar usando. Así que digamos que está mucho más enfocada al ecosistema empresarial de Microsoft. Ahora, ¿por qué escoger el desarrollo móvil multiplataforma? Actualmente muchas empresas escogen la ruta del desarrollo cross-platform porque permite llevar a cabo una aplicación en menor tiempo para una mayor cantidad de plataformas, lo que significa que si estás preparando un MVP, puedes enfocarte en crear la funcionalidad o la lógica que tu aplicación resuelve y no tanto en tener que estar pensando en el mejor rendimiento para cada plataforma o que se puede ejecutar en distintas plataformas. Eso ya viene dado por el framework multiplataforma. Además que, si te vas a preocupar por el rendimiento, quizás es algo que te puedes ocupar después una vez ya tengas la base de usuarios o tu proyecto ya esté andando. De hecho, muchas empresas inician con apps que están desarrolladas con frameworks multiplataforma, pero cuando necesitan optimizar su app o necesitan ganar mucho más rendimiento, separan el desarrollo en dos apps nativas con dos equipos de desarrollo, lo que pueden solventárselo cuando ya la aplicación está funcionando. Esto quiere decir también que si vas a empezar a aprender de desarrollo de apps móviles, es una buena forma empezar con algún framework multiplataforma, ya que te va a dar un punto de partida mucho más rápido para poder crear apps en distintas plataformas sin estar pensando tanto en las diferencias y enfocándote mucho más en crear funcionalidades. Además, si eres un desarrollador freelance o quieres ser uno, pues probablemente un desarrollador multiplataforma te va a dar más opciones de trabajo. Ahora, sabiendo esto, quizás una pregunta que te puedes estar haciendo es ¿Qué framework escoger o con cuál empezar? Bueno, como siempre, depende de lo que necesites y sobre todo, qué es lo que se te hace más adecuado utilizar según tu contexto. Por ejemplo, si eres un desarrollador web que ya conoce algo del desarrollo de aplicaciones web usando JavaScript o algún framework frontend, o más específico si ya conoces React, por supuesto que React Native es mucho más conveniente para ti, al tener que aprender algo más en lugar de empezar desde cero. Es decir, te va a dar una transición mucho más fácil de desarrollar webs a desarrollar aplicaciones móviles de una forma mucho más rápida. O si no conoces aún nada del desarrollo de aplicaciones móviles, pero ya conoces algún lenguaje de programación, puedes aprender Flutter directamente y empezar a crear aplicaciones en este SDK, ya que aquí tendrías que aprender un lenguaje nuevo con todo un conjunto de herramientas nuevas y no te sería un problema aprender un entorno diferente, ya que está diseñado para que cualquier persona pueda aprender si ya viene de un lenguaje externo, además que todas sus herramientas están pensadas para no necesitar de otro tipo de lenguajes, ya que de nuevo está mucho mejor pensado para crear apps móviles. Así que si no conoces nada del desarrollo multiplataforma, quizás Flutter sea una mejor opción. Por otro lado, si ya conoces de algún lenguaje de programación, por ejemplo, ya eres un desarrollador de C-Shark o trabajas mucho con las tecnologías de Microsoft en tu trabajo y ahora tienes que crear algún tipo de app, por ejemplo, o algún producto interno, es mucho más conveniente coger MAUI, ya que al final vas a estar utilizando las mismas herramientas y al ser parte de un ecosistema empresarial o digamos que se va a usar internamente en la empresa, pues probablemente va a ser algo mucho más adecuado para ti. De igual forma, que si ya conoces Kotlin para desarrollos de apps en Android, te será mucho más fácil continuar con Kotlin multiplatforma en lugar de otras plataformas que te van a pedir que aprendas desde cero un lenguaje de programación. Aunque un factor a considerar y que también es muy importante tener en cuenta es, por supuesto, la demanda de trabajo en ese framework. Por ejemplo, en Estados Unidos hay mucha demanda de desarrollo en React Native, pero quizás esto sea distinto en tu país, así que es una buena idea investigar un poco de ofertas laborales en webs de trabajo o LinkedIn y tomar una decisión a partir de lo que encuentres. Aunque en lo personal, si tuviera que escoger entre uno u otro, estaría siempre considerando entre React Native y Flutter. Por ejemplo, hay veces que tengo que llevar proyectos de apps móviles tan solamente, y para eso prefiero utilizar Flutter, ya que solamente me voy a enfocar en el desarrollo móvil. Y al usar Dart, que es un lenguaje mucho más moderno y no tiene consideraciones extrañas del lenguaje como lo tiene JavaScript en ciertas ocasiones para crear interfaces, junto con React, Flutter parece una forma mucho más cómoda de llevar a cabo una aplicación móvil. Pero esto no siempre es así, porque también hay veces en las que tengo que desarrollar un proyecto mucho más grande que también conlleva crear una aplicación web, y por ese caso prefiero utilizar React Native, ya que voy a estar utilizando React en el desarrollo web, me conviene utilizar también el React o los conceptos de React en la aplicación móvil. De esa forma, si me encuentro algún tipo de error, voy a poder resolverlo mucho más fácil, ya que voy a estar utilizando el mismo lenguaje e incluso muchos módulos similares, tanto en la web como en la aplicación móvil. E incluso muchos desarrolladores frontend o desarrolladores de aplicaciones web pueden entrar más rápidamente al desarrollo móvil usando React Native que usando Flutter. Y bueno, con esto al menos ya tendrías una idea, pero ¿de qué forma podría aprenderlo o de una forma mucho más organizada? Es decir, como una especie de roadmap. Bueno, lo primero sería aprender un lenguaje de programación base. Puede ser JavaScript, puede ser Dart, Kotlin o Swift. Dedícale un par de horas todos los días y es posible que en dos meses, practicando estas horas, puedas llegar a conocer las bases del lenguaje. Lo siguiente a partir de allí sería aprender un framework o un SDK que te permita poder empezar a crear apps. Aquí ya dependería de lo que has escogido. Si has escogido Flutter, React Native, o Kotlin, o Seashalt, Magui. O si has sido por lo nativo, quizás vas a continuar aprendiendo más del lenguaje que has estudiado. Pero lo siguiente que sí o sí debes aprender es un programa llamado Git, que es un programa que te permite controlar distintas versiones de tu código a medida que lo vas mejorando o lo vas cambiando. Además de ese programa, también vas a aprender una plataforma que se llama GitHub, que es una plataforma que te permite alojar tu código y también te permite trabajar con otras personas. Y es una forma muy real en la que vas a tener que llevar proyectos a cabo. Así que si vas a trabajar en un proyecto o quizás vas a trabajar para alguien, de cualquier forma vas a ver estas dos herramientas y plataformas. Ahora, con esto podrás crear aplicaciones móviles, pero en la práctica, las aplicaciones móviles necesitan de código de backend para poder almacenar datos en programas llamados base de datos. Además que también necesitas utilizar servicios adicionales como para subir imágenes, obtener datos como de un modelo IA, o poder procesar algún tipo de archivo o dato en el backend. Pero como esto es más trabajo de un desarrollador backend que de un desarrollador móvil, y tú quieres enfocarte en el desarrollo móvil, aquí te recomendaría aprender también algo llamado servicios de backend as a service. Estos son servicios de la nube, es decir, son plataformas en las que te registras o haces login, y que ya te dan todo el backend hecho, a cambio de un pago mensual, por supuesto. Y con esto podrás tener desde una base de datos ya desplegada que podrás conectar a tu app móvil, vas a poder subir archivos de todo tipo, tener conexión en tiempo real para crear juegos, o poder unirlo a APIs para poder, por ejemplo, conectarlo a un servicio de inteligencia artificial, o para poder procesar cualquier tipo de dato en la nube. Entre estos servicios de backend as a service que puedes unir a tus aplicaciones móviles, o que puedes aprender una vez ya conoces la base del desarrollo móvil, puedes encontrar a Firebase, Superbase, AWS, Amplify, de hecho, no están tan solamente los backend as a service, sino que también hay otro tipo de servicio muy similar llamado Headless SMS, que funcionan algo así como un panel de control en donde ya tienes todo hecho, y aquí vas a poder encontrar servicios como Strappy o Sanity, que también te permiten hacer algo similar, registrar datos, subir archivos, procesar con funcionalidades extras, y así. De hecho, también puedes ver mi video dedicado a Headless SMS que te dejaré en la descripción. Una vez ya hayas aprendido estos tipos de servicios, prácticamente ya estarías creando aplicaciones móviles con algún tipo de objetivo, es decir, solucionando algún problema. Y aquí ya luego, a partir de lo que ya conozcas de las bases del lenguaje, deberías continuar estudiando, porque no acaba realmente. Ya depende de ti como profesional continuar actualizándote o aprendiendo más cosas. Si decides continuar aprendiendo algún lenguaje de programación, yo te recomendaría dedicarle estudios a estructura de datos y algoritmos. Esto es muy importante en aplicaciones móviles, porque en aplicaciones móviles no está todo hecho, y hay muchas veces en las que tu aplicación móvil necesitas resolver algún tipo de dato, por ejemplo, tomas una foto si quieres procesarla o tomas un audio y quieres procesarlo. Muchas veces no vas a encontrar bibliotecas que te hacen este trabajo, así que vas a tener que crearlo tú mismo. Y para poder hacer eso, vas a necesitar conocer de algoritmos, estructura de datos y poder entender cómo funciona ese tipo de soluciones. Ahora, adicionalmente a eso, también hay otro concepto relacionado a código llamado patrones de diseño, que está mucho más relacionado a hacer soluciones comunes a problemas de código. Hay muchos patrones de diseño, e incluso hay libros como Design Patterns, por ejemplo, en donde allí puedes encontrar muchos fundamentos, aunque de nuevo esto es un poco más avanzado y probablemente no vas a necesitar conocerlo tan a fondo al inicio. Por supuesto, estas no son las únicas formas de llevar a cabo una aplicación, porque también hay otras formas en las que puedes convertir código o usar tecnologías web. Por ejemplo, puedes crear una PWA o una Progressive Web App para crear una aplicación web que tenga funcionalidades nativas. Ahora, algunos pueden pensar que es como una aplicación móvil, pero eso es un error de concepto. En realidad, sigue siendo una aplicación web, solo que es una aplicación web que tiene más accesos o tiene más características que hacen que se parezca a una aplicación móvil. Por ejemplo, puede tener acceso a la cámara, las notificaciones o al permitir ejecutar en segundo plano código y es por eso que típicamente se le compara con una aplicación móvil nativa. La otra opción también son otro tipo de categoría, así como tenemos las aplicaciones nativas y las aplicaciones cross-platform, también tenemos las aplicaciones híbridas, que son aplicaciones web que se convierten en apps móviles nativas. Estas también son consideradas aplicaciones nativas, pero estas no son iguales que crear una aplicación con un framework multi-plataforma porque no tienen el mismo rendimiento o tienden a pesar mucho más. Sin embargo, a pesar de que no sean tan populares, también es una buena opción llevarlas a cabo si ya tienes algún tipo de experiencia con aplicaciones web. Entre algunos de estos frameworks que permiten crear aplicaciones móviles utilizando tecnología web es Ionic o Quasar Framework. Ambos son muy populares para este tipo de aplicaciones y también sería otra opción si ya conoces el desarrollo web. En fin, siendo un solo desarrollador es muy fácil utilizar tecnologías multi-plataforma porque pueden ayudarte a terminar una aplicación en menor tiempo. Pero si lo tuyo es tener el mejor rendimiento o dedicarte solo a una plataforma, por supuesto que aprender un lenguaje para crear apps nativas es algo más acorde para eso. Al final, no existe algo como el mejor framework para todo, pero depende de ti como desarrollador saber escoger al final la mejor herramienta que puede llevarte a terminar un mejor proyecto o terminarlo en menos tiempo. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si tienes dudas puedes dejarla en los comentarios o en la descripción dejo un enlace para que te puedas unir a la comunidad de Discord en donde encontrarás a otros desarrolladores o si en caso el enlace está caído puedes ir a faz.df slash discord para acceder más rápidamente. Dejo mi Twitter donde típicamente comparto algunos recursos interesantes de desarrollo y programación en general, mi Instagram donde comparto algunas noticias cortas todos los días, el TikTok donde comparto videos cortos e informativos y mi canal principal en donde comparto opiniones y noticias de tendencias nuevas. Además, también dejo mi web en donde puedes reservar asesorías personalizadas. Gracias por ver y nos vemos en un próximo video.